El primer briefing del primer buceo de la semana es el más importante al igual que el buceo aunque seguramente, perdón sea el buceo en el que veamos menos vida es el más importante sobre todo para cuadrar el tema de plomos en este buceo todo el mundo tenemos que dejar bien el tema del astral entonces ¿cómo lo vamos a hacer? acabado el briefing, bajamos nos equipamos, normalmente a la hora de buceo vamos a hacer dos grupos separados y más o menos mitad y mitad porque es más cómodo que no hay 17 personas a la vez entonces aquí ha habido mucha gente que me ha preguntado ¿cuánto plomo me quito? ¿cuánto plomo me pongo? si vais el mismo traje con el que estáis buceando ahí la península tenéis que contar de poneros como mínimo dos kilos de más si no habéis probado nunca el traje porque habéis traído joder, algo más finito pensar que tenemos que hacer un control de frotabilidad joder eso va a quedar un cacho de galleta entonces cuando estamos en el agua vamos a hacer un control de frotabilidad todo el mundo con la máscara puesta de regulador en la boca les hinchamos el chaleco a tope y nos tenemos que hundir vaciando los pulmones un metro metro y medio si no nos ponemos hundir es que nos falta plomo tenemos los chicos que bien que estoy lo he metonado lo he metonado si tenemos los chicos con plomos extra para pasarnos uno o dos kilitos si nos falta plomo además si habéis traído más de un traje pensad en poneros el traje más gordo en este buceo de acuerdo que es con el que os hará falta más plomo luego si os queréis poner un traje más finito es fácil quitarse uno o dos kilitos y acertar luego ponerse un traje más gordo y acertar en plomos es complicado entonces una vez que hemos chequeado el tema de plomos ya me puedo hundir estoy bien de acuerdo nos separaremos los dos grupitos de superficie y empezaremos el buceo ¡Gracias!